Se anunció la creación de un observatorio ciudadano, lo integran exfuncionarios públicos, buena parte de ellos han participado, militado o tenido relación con el Partido Acción Nacional. En la agrupación también hay académicos de la Universidad de Guanajuato, como la actual secretaria de la Máxima Casa de Estudios, la secretaria académica Patricia Beñer, Luis de Esparza, Carlos Arce Macías, exdiputado local y federal, y también exfuncionario del gobierno federal en el sexenio, el presidente Vicente Fox, dijo que el interés prioritario del Observatorio Ciudadano de Guanajuato es fomentar la participación ciudadana en la capital del Estado. El observatorio recién creado estará presidido en su primera etapa por la maestra Silvia Álvarez Brunelier, exrectora de la Universidad de Guanajuato, quien también participó en actividades legislativas y participó también en la administración de Juan Carlos Romero Hicks en el CONACYT a nivel nacional. Esto dijo Carlos Arce Macías, integrante del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, con respecto a los fines de esta nueva institución. Producto de la preocupación compartida por todos los que estamos en esta mesa, y que seguramente es compartida por muchos de los ciudadanos guanajuatenses, nos dimos a la tarea de concertar y conjugar voluntades, de concertar y conjugar experiencias para crear un organismo que sea útil a la sociedad guanajuatense. Nuestro principal interés es ser útiles y ayudar a los guanajuatenses a través de la observación de las políticas, de los programas y de las tareas que constitucionalmente tiene encomendado el municipio. Crecen las quejas por abusos y malos tratos contra los internos del Centro de Rehabilitación.